El presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Samuel Mendizábal, junto a todos los vecinos, protagonizaron una gran marcha de protesta, exigiendo seguridad jurídica, además de los precios de la canasta familiar y los constantes avasallamientos que se sufre en nuestra ciudad. Ya de partir de hoy día no empiezan a trabajar, las próximas semanas las estaremos sacando para que se vean a su casa. ¿Y las otras medidas más que van a subir? Ya estamos por estrategia, no lo estamos poniendo al conocimiento de estas autoridades, pero este es el primer paso, el segundo tenemos, estamos en estado de emergencia. Ahora, los proyectos en Oruro, proyectos macros, no tenemos proyectos macros, la población sigue esperando, las canastas familiar se han elevado, el pan ha elevado, nadie dice nada a estas autoridades y el sueldo que cobran todavía tienen la sinvergüenzura de elevarse su sueldo. La centralidad departamental está apoyando a los compañeros de la FEDJUV, en sentido, uno, en contra de los avasallamientos, que lamentablemente ninguna autoridad hace nada y vemos con profunda pena que no se respeta la seguridad jurídica de nuestro departamento. El otro aspecto concretamente es en contra de la alza de precios de la canasta familiar, que también para los orureños es un atentado, puesto que con los míseros sueldos que ganamos, no vamos a poder cubrir. Y el otro aspecto, lo más triste es que hasta la fecha no se está levantando, ni se está tocando la agenda regional, donde los intereses de los orureños están de por medio, puesto que no existe desarrollo en ese sentido.